Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. A todos los que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com. Gracias por su preferencia. Ahí en su televisión con internet. Puede seguirnos las 24 horas del día ingresando www.tvmonarca.com a cualquier hora del día. Ya transmitimos en vivo las 24 horas del día y de la noche, ¿verdad? 24 horas. Bueno, un día comprende día y noche. Bien, pues vamos con la información. Saludamos a todos los que nos siguen en Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 31. Casi me levanta de la manera en cómo me tocó. Acusa joven que fue agredida en un bar de Morelia. No entiendo cómo la tocó. Pascuaro tampoco regresa a clases por falta de pagos si padres temen a los contagios. Órgano fiscalizador ya tiene en la mira Michoacán y se auditará cada rincón de sus finanzas, dice Torre Blanca. Morelia seguirá con restricciones de horario y bandera roja. Tres muertes diarias por COVID el promedio. Yo creo que son más escalofriantes sucesos en un hospital de Morelia. El alma en pena de una mujer, lamentos y ruidos extraños. Uh, está como en una escuela que yo estudié que se oían cadenas, que arrastraban cadenas, ¿no? Decían los abuelos también. Bien. Aventura en Cuatrimoto, la nueva atracción en la zona mezcalera de Tucuaro. Se mantiene la alta ocupación hospitalaria en área COVID-19 de Lázaro Cárdenas. Sigue los reportajes. Y Biden, el presidente de Estados Unidos, ordena desclasificar documentos de la investigación sobre la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Desfogan presa de cuincho, pero con pinzas, porque trenes y ríos no han recibido mantenimiento. Ay, ya poco. Juez dicta prisión preventiva a exdiputada federal del PRD por homicidio de su exesposo. Azucena Rodríguez fue detenida presuntamente por el delito de homicidio culposo en contra de su exesposo, Nicanor Martínez Solín, y por tentativa de homicidio doloso en contra de dos personas más. Más, bueno, ya dice Zambrano del PRD, líder del PRD a nivel nacional, que es una venganza política. COVID-19, cambio climático, migración y seguridad. Los temas del diálogo económico de alto nivel en Washington entre México y Estados Unidos. Si eres deudor de pensión alimenticia, no podrás salir del país. La primera sala de la Suprema Corte subrayó que debe prevalecer el interés superior del niño, el cual es afectado con la negativa del padre a cubrir sus gastos de alimentación. Hayan potente anticuerpo con paciente capaz de inhibir COVID-19 en el organismo. No daremos detalles porque no hay un día que no salgan alguien con datos que nada más nos hacen ilusionarnos. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza recibe premio José Donoso 2021. En 2021, muere Natasha, la hermana de Frida Sofía. Retratan a pareja que se protegía de la lluvia bajo escultura en España. La fotógrafa los busca. Hace un año, Natasha Moctezuma publicó en su perfil de Instagram un mensaje emotivo en el que dejaba ver que estaba dispuesta a luchar contra su enfermedad. En redes sociales se viralizó la lamentable noticia de que Frida Sofía estaría atravesando por una gran tristeza tras darse a conocer el fallecimiento de su hermana Natasha Moctezuma, hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel. Falleció el día 2 de septiembre. Aún no se han revelado las causas. Natasha padecía una enfermedad en el pulmón y según se dio a conocer en 2017, también sufría de epilepsia. En octubre del 2019, se reveló que vivía en Nueva York junto a su abuela materna, en donde sería sometida a una operación y un tratamiento para atender sus problemas de salud. Bueno, hace un año, Natasha Moctezuma publicó en su perfil de Instagram un mensaje emotivo en el que dejaba ver que estaba dispuesta a luchar contra su enfermedad. Y hoy más que nunca creo en mí, en mi capacidad y en mi talento para los idiomas, en mi seguridad y en el amor hacia mí, en mi fortaleza, porque la vida me ha puesto muchísimas pruebas de salud y le he ganado a todo, porque sé que seguiré ganándole, escribió en ese momento. Pues qué bueno que fuera una luchadora, ¿no? Apenas en julio de este año, Frida Sofía le dedicó unas emotivas palabras con motivo de su cumpleaños y compartió una serie de postales de su infancia. Hermosa, me has enseñado tanto de la vida. Eres mi persona favorita de todo el universo. Eres la más fuerte, la más inteligente, la más generosa y tienes un corazón tan pero tan grande y lleno de amor puro. Te admiro por ser tan noble y por siempre estar a mi lado, por escucharme y por jamás juzgarme. Eres mi fuerza, eres un honor y regalo de Dios tenerte como mi hermana. Expresó la hija de Alejandra Guzmán. Hasta el momento, Frida Sofía, Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel no se han pronunciado al respecto del lamentable fallecimiento de Natacha. Bien, pues ahora nos vamos con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com Ahí en su televisión un internet, computadora o teléfono nos puede seguir las 24 horas del día ingresando www.tvmonarca.com en cualquier parte del mundo. En la parte inferior tenemos notas periodísticas del día, conferencias de prensa, tenemos las conferencias matutinas del presidente López Obrador, mensajes, conferencias de Silvano Aureoles Conejo, el Congreso del Estado, qué están haciendo los municipios en el oriente de Michoacán. Recuerde www.tvmonarca.com El dengue ya está en nuestras casas, patios y jardines. Es hora de poner manos a la obra y tomar precauciones contra el mosquito. Lava y tapa tus tinacos. Voltea recipientes que pueden acumular agua. Limpia los cacharros y tiliches de tu hogar. Recuerda, para acabar con los mosquitos y eliminar sus criaderos, lava, tapa, voltea y tira. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Durante la contingencia tu basura puede contagiar. Separa y etiqueta en bolsas plásticas tus residuos, sanitarios domésticos normal, orgánicos e inorgánicos. Y rocía las bolsas con cloro al 70%. Manténla en un sitio alejado y ventilado hasta que sea recolectada. Evita propagar el virus del COVID-19 y cuida del medio ambiente. Por nuestra salud hay que separar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Tenemos información breve internacional. La NASA cree que Perseverance tuvo éxito en su segundo intento de recoger algunos trozos de Marte. Esto, pues cuando ya está a punto de regresar ahí de las rocas marcianas. Espera traer algo para análisis por parte de los científicos en la Tierra. Que paradójico, la ciencia ha llegado hasta este planeta Marte y no podemos revertir ni tener la cura para nuestras enfermedades. Por otro lado, aquí en Suiza, precisamente el cambio climático, tampoco podemos revertirlo. Ya andamos conquistando otros mundos y contaminando nuestra estratosfera. Después de caminar durante horas en las montañas, entre un mar de hielo, el glaciólogo suizo Matías Hus revisa sus mediciones, los datos recopilados en ALECH. El glaciar más grande de los Alpes pinta un cuadro preocupante del impacto del cambio climático sobre este coloso allá en estos glaciares. Fíjense, también hay en Europa, en los Países Bajos, entre las grúas y contenedores del agiatreado puerto de Rotterdam, un rebaño de vacas, pasta, pasiblemente, en la que se autoproclama la primera granja flotante del mundo. A lo que hemos llegado, ¿no? Ahí tienen, no hay espacios en estos países en desarrollo y están ahora sobre el mar, criando vacas lecheras y de engorda, que por cierto, también contaminan mucho con sus estiércoles. Bien, tenemos información ahora de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció este viernes que viajará la próxima semana a Qatar y Alemania para conversaciones sobre la crisis de Afganistán. Pues sí, estos le creyeron a estos talibanes que todo iba a ser color de rosa y que iba a haber libertades y demás, pues los engañaron. No le han salido las cosas bien a la diplomacia estadounidense. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre y esperando que se encuentren muy bien. Les saludo a su servidora Karen Gómez Arizmendi. Vámonos con las estatales. El gobierno del estado ha estado trabajando en la conformación de los datos del Banco de los Migrantes. Pues en cumplimiento con los acuerdos que se establecieron en el Consejo Estatal de Migración, las titulares de esta Secretaría del Migrante, Zaira Mandujano y Sandra Aguilera, firmaron este acuerdo de concertación de acciones para implementar este Banco de Datos de los Migrantes. Pues la firma de este acuerdo es muy importante porque permite desde varios francos recabar toda la información de migración o inmigración que Michoacán como estado tiene y con datos bien documentados, trabajar con la responsabilidad y sobre todo con la entrega de este respeto de los derechos humanos de todos los migrantes y trabajar por la transformación de la realidad de los migrantes. Y pasando a otras noticias, fueron miles de dueños de automóviles los cuales se vieron beneficiados con este refrendo vehicular de este cobro sin multas ni recargos. Pues en Michoacán este pago de tenencia fue derogado a partir del año 2015. Aquí queda únicamente este pago de refrendo, este mismo que tiene una periodicidad anual y que comprende de enero a abril de cada año. Sin embargo, en esta administración del gobernador, por el bien de Michoacán, la Secretaría de Finanzas y Administración, acatando las instrucciones del mandatario estatal, implementó esta extensión de este periodo de pago de sin multas ni recargos por el pago extemporáneo del engomado 2021. Pues esta ampliación estuvo vigente de mayo a junio. Aquí se otorgaba a la población un periodo de dos meses extras para la puesta de sus pendientes en este refrendo. Sin embargo, estas acciones, las cuales estaban orientadas para apoyar la economía, fueron extendidas por segunda ocasión con inicio de vigencia en el mes de julio, quedando como fecha límite el pasado 31 de agosto. Y pasando al sector educativo, los diputados han aprobado ya un protocolo el cual erradica y sanciona la violencia en las instituciones educativas, esto más contra la mujer. Pues la diputada Teresa Moraco Barrubias, quien es presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a esta investigación a los casos de acoso sexual a estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, celebró ya que se haya aprobado este pleno en el dictamen que contiene el protocolo para la atención de violencia de género dentro de las instituciones, pues la legisladora señaló que este dictamen dará un respaldo de actuación y sentará estas bases para que en las instituciones se erradique por completo la violencia de la que son objetados las mujeres en estos centros. Pues desde la Comisión Especial se ha trabajado arduamente en este dictamen y uno de los más importantes que se ha logrado es derivado de las condiciones de violencia y acoso que actualmente enfrentan las mujeres en estas instituciones de nivel medio superior y superior. Bien, y en Michoacán durante los últimos seis años han sido construidos cerca de 5.000 bordos y abrevaderos. Esto es con la finalidad de que el sector agropecuario de la entidad se construyeron estos abrevaderos para el beneficio de este sector pecuario. Fueron alrededor de 80 municipios, en total fueron 250 equipos de maquinaria pesada y Rubén Meina Niño, quien es titular de la CEDRUA, sostuvo que de los 250 equipos de maquinaria de este programa se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la geografía estatal en más de 83 municipios. Se están realizando diversas labores en ayuda de las mujeres y los hombres del campo. Con estos equipos se realizan también trabajos de despiedre y nivelación de parcelas, también superficies agrícolas en las cuales se dificultaba las labores del cultivo. En todas las obras y en todas las acciones se tuvo una inversión la cual supera los 1.573.926.000 pesos. Esto es para beneficio de 274.524 familias. Muchas gracias por su atención. Yo me despido. No sin antes recordarles dónde pueden encontrar como este y todos mis outfits. es en Cuauhtémoc Norte número 29 en Boutique Closet Show. El COVID-19 cambió nuestras vidas, pero hoy somos más fuertes. Fomenta en tu familia la comunicación, la confianza y el respeto. Alimenta saludablemente a tus pequeños y promueve que realicen actividad física. Genera una rutina permanente donde existan horarios, actividades educativas, diversión y descanso. Vigila que los niños menores de 5 años cumplan con su esquema de vacunación. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gobierno de México. Para salir adelante hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia. Adaptar. Cambiemos nuestras formas de convivir. Aprendamos a volver a comenzar, pero sin ignorar que la pandemia continúa. Proteger. Cuidemos unos de los otros. Tomemos las medidas necesarias, las que ya todos conocemos. Avanzar. Sigamos adelante con fuerza. A pesar de la pandemia, a Michoacán nada lo va a parar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó una sanción de 4 millones 529 mil pesos a Morena, a ver si no se enoja el presidente, por el llamado diezmo o descuento ilegal que realizó en el municipio de Texcoco para triangular recursos a la campaña de la entonces alcaldesa con licencia y candidata diputada Delfina Gómez así como a organizaciones que lo utilizaron con fines políticos y electorales además de ayudar a la creación del hoy partido en el gobierno. 4 millones 529 mil pesos le van a aplicar a Morena no es nada hombre para toda la millonada que tiene de prerrogativas por alcanzar el mayor número de votos en las pasadas elecciones no solo estas intermedias sino las federales en las que salió electo el presidente López Obrador de acuerdo al número de votos se les dan sus prerrogativas el dinero para que los partidos subsistan en el marco de la sesión ordinaria del Consejo General del INE se sancionó a Morena por la recaudación ilegal y triangulación de 2 millones de pesos y no y no del total del descuento del 10% al salario a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco por un monto casi de 14 millones de pesos el PAN pedía una sanción de 26 millones que finalmente no se aprobó ahora resulta que Morena les descontaba lo que criticaba tanto del PRI a los empleados quisieran o no se expuso que la operadora financiera de Delfina Gómez gestionaron para que 2.1 millones de pesos llegaran a la campaña de la hoy titular de la Secretaría de Educación Pública y a Morena por ello se sancionó a Morena con el 200% del monto es decir 4.5 millones de pesos en virtud de que la investigación documentada documenta actos constitutivos de todo lo directo al deducirse la intención específica del partido político Morena para obtener recursos provenientes de retenciones salariales Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE calificó de terrible y vulgar la práctica de retener parte del sueldo de los servidores públicos en este caso en el ámbito municipal para desviar esos recursos a partidos políticos y candidatos como ocurrió con la entonces candidata Delfina Gómez y Morena creo que el proyecto nos revela una trama de financiamiento ilícito a través de retenciones para destinarlo a actividades electorales porque los montos forman parte de una misma trama durante tres años al utilizar a la organización grupo de acción política para triangular los recursos con fines electorales bueno y ahora pues es la aflamante secretaria de educación como la ven bueno pues la profecu la procuradera federal del consumidor tiene esta nota si en los festejos del 15 de septiembre pretendes comprar licor de caña que sería que el ron o de agave la tequila o brandy de uva toma en cuenta que la procuradera federal del consumidor encontró que algunos contienen menos del porcentaje de alcohol que dicen tener con menor contenido o que no son los que supuestamente dice la etiqueta no es raro eso en la revista del consumidor de la profecu de este mes de septiembre la profecu alertó que el brandy al gusto aunque dice ser 100% de uva de un litro no lo es ya que la etiqueta ostenta como ingredientes entre otros espíritu neutro destilado de uva y azúcar los licores que dicen ser de agave pero en realidad son de caña son el mezcalito y tonayán tonayán estos dos licores pueden inducir a error ya que ostentan el símbolo anida de la asociación nacional de la industria de derivados del agave y no son derivados de agave se trata de licores de caña otros dos licores de agave que también pueden inducir al error porque dicen 100% de agave son de la marca el compadre en su versión cristalino reposado y el reposado en realidad no cumplen con esa leyenda la marca valle viejo destilado de caña o ron tiene la leyenda con los mejores destilados pero es una frase que no se puede comprobar el vodka oso negro dice ser el número uno en México pero en realidad nada sustenta esa leyenda los licores que tienen menos de lo declarado son mezcalito de tonayá licor de caña en 3.4% menos del contenido que dice la etiqueta licor de agave llano escondido 2.4% menos ginebra querenqui 2.5% charanda tiene el tarasco tiene 2.7% menos el vodka carienqui 2% menos y vodka saberich premium 1.9% menos de lo que manifiesta la etiqueta las que no deberían denominarse licor porque no cumplen con el mismo de porcentaje de azúcar son el león dorado el compadre vértigo y paloma blanca los que no cumplen con el contenido alcohólico que declaran en la etiqueta son el compadre el león dorado no terrajes rancho escondido y al gusto la profecue evaluó la información comercial en contenido neto de alcohol azúcares y energéticos pues también que chequen por ahí que otros productos químicos le meten sobre todo a los tequilas que hoy vuelven locos a los que lo toman bien hoy en la mañana damos cuenta de que una nota del diario grande el universal y la voz de michoacán nos comenta que se congela el turismo espacial investigan desvío de la nave que transportó a richard branson la nave que transportó al fundador de la compañía virgen galactic se separó de la trayectoria planificada planificada la administración federal de aviación en eeuu indicó este jueves 2 de septiembre que virgin galactic la empresa que ofrece vuelos espaciales suborbitales tripulados no podrá realizar ningún otro lanzamiento mientras se investiga el motivo por el que el aparato que transportó al fundador de esta compañía richard branson el 11 de julio se desvió de su trayectoria planificada virgin galactic no podría volver a volar el space ship 2 hasta que la organismo aeronáutico de eeuu apruebe el reporte final de la investigación sobre el percance o determine que el problema no afecta a la seguridad pública informó la agencia federal esta organización confirmó que se encuentra en las investigaciones pertinentes para conocer los detalles de este famoso vuelo por el desvío del aparato de su trayectoria programada originalmente un informe de la revista semanal de new yorker reveló que alertas de seguridad se encendieron en la cabina de la nave durante su viaje virgin galactic había asegurado en aquel momento que el vuelo que inauguró el turismo espacial con la compañía del multimillonario branson se había desarrollado según lo planificado el pasado 12 de julio el multimillonario de 71 años richard branson alcanzó el espacio a bordo de su propio avión espacial pero no voló solo sino que alcanzó la distancia más remota de viaje junto a cinco compañeros de tripulación con vecinos forman parte del personal del virgin galactic alcanzaron una altitud de aproximadamente 53 millas sobre el desierto de nuevo méxico lo suficiente para experimentar de tres a cuatro minutos de ingravidez y ver la curvatura de la tierra posteriormente regresaron a casa y aterrizaron en una pista bueno pues si esto puede ser peligroso no imagínense para la aeronáutica civil o para la seguridad incluso de satélites y de cuestiones militares a su regreso branson señaló claramente conmovido que 17 años de harto trabajo para llegar tan lejos el empresario felicitó a su equipo por el viaje de regreso bueno pues ahora vamos a ver que dice esta investigación pues estas lluvias torrenciales allá en Estados Unidos no respetaron a Talía hombre mi casa se está inundando fue lo primero que exclamó Talía el día de ayer al ver como poco a poco las alfombras de su casa se humedecían entre gritos de sorpresa y groserías en inglés la cantante mexicana que vive en Nueva York fue revisando los cuartos de su hogar que comenzaban a verse afectados por las fuertes tormentas que se registraron en la zona a causa del huracán Ida uno de los espacios involucrados fue su gimnasio personal el lugar donde Talía empezó a notar que tenía múltiples cables conectados a la electricidad se imagina ahí era para que hubiera bajado todos los switches no las pastillas ante el preocupante escenario la cantante de regreso a mí optó por reírse de la situación les juro que me da risa me da risa de fucking angustia declaro fucking hijo antes de anotar cómo el agua comenzaba a subir de nivel debido a que los cables ya comenzaban a verse involucrados con el agua la mexicana instruyó en inglés a sus hijos que fueran cuidadosos la también actriz fue documentando en sus historias de Instagram cómo iba progresando la inundación en su estudio de grabación con pantalla verde donde pese al riesgo intentó levantar los enchufes y cables que ya había estado en contacto con el agua con sentido del humor de la cantante siguió intacto ya que posó con un filtro de hada y declaró en vez de llorar volar la también actriz mostró disposición por no empeorar el problema porque no había nada que hacer ante el diluvio que cayó en la zona donde vive lo que inició como un encharcamiento pronto evolucionó y alcanzó el nivel de escalón no pasa nada comentó la mexicana y bromeó con sacar un kayak e hizo múltiples referencias a la película Titanic Talía ya se encuentra salvo en otro lugar que se aprecia como una granja y declara que todo el día ha estado trabajando las inundaciones por los torrenciales lluvias remanentes del huracán Ida dejaban este jueves al menos 28 muertos en Nueva York se hablaba de 40 y tantos y sus alrededores varios fallecidos en sótanos durante un evento meteorológico histórico que las autoridades atribuyeron al cambio climático bueno pues ahí está una advertencia por inundaciones repentinas sin precedentes para la ciudad de Nueva York las calles se convirtieron en ríos provocaron el cierre del metro donde muchas estaciones el agua caían cascadas sobre las vías y los carros del metro muchos dijeron bueno esto pasa seguido en México en México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que se vacunen, mañana corresponde a las letras con la inicial de su primer apellido, la ST de 8 a 11 de la mañana, allí en el auditorio de la secundaria Manchoro Campo en Ciudad Hidalgo. La letra U y B chica de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Las letras W, X, Y y Z de 1 a 3 de la tarde. Mañana último día para la aplicación de la vacuna Pfizer de 18 años a 29 con 11 meses en el municipio de Hidalgo, allí en la secundaria Manchoro Campo. Bueno, un saludo a Sengio Michoacán, que ya tiene nueva presidenta. Yo creo que es la primera en la historia de este municipio. Mujer como presidenta, tomó posesión como alcaldesa del municipio de Sengio. Ahí manifestó que es un honor y se dijo que juntos cambiaremos la historia trabajando hombro con hombro por el bien común. Juntos haciendo historia es tiempo de la gente. Sengio 2021-2024. Bueno, en Angangueo, Gerardo Sánchez Sánchez manifestó que trabajará muy duro para lograr los compromisos adquiridos con los ciudadanos de Angangueo. Esto una vez que ya he rendido protesta, dijo, como presidente municipal y de manera oficial empiezo a trabajar por Angangueo. Pues me siento muy feliz, me siento muy contento por esta nueva etapa en mi vida y por este nuevo reto. Pues tengo que trabajar muy duro para lograr los objetivos que hablamos en campaña y que nos comprometimos. Pues sigue mucho trabajo. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer mucha gestión para lograr los objetivos. El tema principal es el turismo, es muy importante para volver a resurgir a Angangueo. Y también el tema de la mina, por ahí ya tuve unos acercamientos con algunas personas de Grupo México para ver qué es lo que, de qué forma vamos a trabajar. De hecho ya tuve una reunión con él y también es lo que vamos a hacer, trabajar juntos de la mano. Bueno, en este momento precisamente voy a eso, creo que son personas muy responsables, son personas capaces y el objetivo principal que tengo es que la persona que esté dentro de lo que es seguridad pública, pues que me brinde el apoyo para poder gobernar, no administrar, sino gobernar. Pues que le mando un fuerte abrazo al pueblo de Angangueo y como siempre lo digo, amo a Michoacán, quiero a Michoacán y a Angangueo también lo amo. Muchas gracias. En Zitacoarón, Maricarmen Bernal Martínez dice que pues ha agradecido a todos y cada uno de los ciudadanos que me apoyan así como a mi equipo de trabajo, pero no quiero pasar por alto a las tres mujeres que más amo y que sin ellas nada de lo que he logrado sería posible. Dice, gracias a mi madre y a mis hermanas por siempre estar para mí en cada momento, las amo. Bueno, pues ahí con este apoyo, cómo no, se lucha y se obtienen éxitos también. Bueno, que sigue con recorridos, con visitando a grupos sociales, platicando con amigas y amigos, dice por la tarde en plena venta, tuvo la oportunidad de saludar a mujeres y hombres de los puestos que están sobre la calle, allí en Marabatío, Dios los bendiga, les dijo y habló sobre los proyectos que tiene como diputado local por el distrito de Marabatío. Por su parte, la diputada federal, Berenice Cuárez, del Distrito Electoral Federal de Hidalgo, estuvo haciendo un recorrido por el centro de Tlalpujagua para dar las gracias a los amigos y amigas artesanas, dijo que todos los días trabajan arduamente en la elaboración y venta de esfera, así como ese día, que fue grato conocernos, ahora nos vimos con mucha emoción y gusto con esa frase que me llena el alma, volviste, gracias, gracias infinitas y a seguir trabajando por México, gracias a Miguel Mercado, corazón y compromiso por México. Tenemos un comunicado para nuestros paisanos en el área de Chicago, a ver, vamos a ver, Casa Michoacán, Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, atención amigos de West Chicago y ciudades aledañas, el cónsul mexicano estará en el área del 8 al 12 de septiembre, en las oficinas de Casa Michoacán, con domicilio en 155N, Princess Crossing, Iglesia de San Andrés, ya están abiertas las citas, llame para una agenda, para agendar la suya o para cualquier información, llame a Casa Michoacán, al número, allí está la parte inferior, 630-520-3482, si usted quiere algún asunto que tratar directamente con el cónsul en el área de Chicago, estarán en el área del 8 al 12 de septiembre, en el domicilio de Casa Michoacán, en la iglesia de San Andrés, así es que tome nota, del 8 al 12 de septiembre. El candidato, el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, agradeció al dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, el acompañamiento para anunciar la incorporación de tres presidentes municipales al movimiento de la Cuarta Transformación, la suma de voluntad de seis y será siempre uno de los pilares del gobierno abierto que impulsaremos en Michoacán. Esta mañana en Tuxpan, Michoacán, José Israel Villanueva Arreola fue nombrado por el presidente municipal, Carlos Paredes, como director de Seguridad Pública, quien se encuentra a servicio y disposición de las y los tuxpenses. Esta mañana ya fue dado este nombramiento. Bien, en Contepec, el presidente municipal, el día de ayer declaró que se cumplió con el mandato constitucional y se hizo la toma de protesta de los nuevos miembros del H. Ayuntamiento. Es un honor y agradezco a mi querido Contepec por esta oportunidad. Vamos unidos por el desarrollo, declaró el presidente municipal de Contepec. El día de hoy, el doctor Fernando Palomino, en Irimbo, acompañado del responsable de los programas del bienestar, entregaron los apoyos del bienestar a adultos mayores de 65 y más. Esto allí en el municipio de Irimbo. Aquí podemos ver las imágenes donde una gran cantidad de adultos mayores estuvieron allí en el centro de la población, donde estos funcionarios hicieron entrega de los apoyos 65 y más. Bueno, desde el momento en que tomó posesión el presidente de Ocampo, Amado Gómez, viene realizando actividades y una de ellas fue la entrega de un apoyo a personas con alguna discapacidad y se le apoyó allí con unas muletas. La solidaridad es un valor que siempre suma para la sociedad, declaró el presidente municipal de Ocampo, Amado Gómez. Bueno, aquí vemos una imagen también histórica para Jungapeo, la primera presidenta municipal de Jungapeo en la historia de este municipio. Bueno, ahí se comprometió la presidenta a servir a los ciudadanos de manera íntegra y transparente. En sesión solemne, Norma Yáñez tomó protesta como presidenta municipal, donde desde el primer instante marcó la diferencia, pues es la primera mujer que asume el cargo de presidenta, por lo que, además de ser un privilegio, pues es una gran responsabilidad. Bien, pues tenemos una nota de última hora, por favor, para esto de las vacunas COVID, responsable de los programas del bienestar en el oriente del estado, señor Francisco Díazis, está enlazándose. Buenas noches, don Francisco. Sí, buenas noches, Melardo, ¿qué dice? Pues estamos anunciando aquí el último día, mañana, para 28, de 18 a 29 años en la secundaria. ¿Esto sí se llevará a cabo? Sí, bueno, informarte, bueno, en primer lugar, agradecerte la oportunidad que nos das a avisarle a tu auditorio tan importante de informarles de que mañana ya concluimos la jornada nacional de vacunación con las últimas letras del abecenaje, como veníamos haciendo nuestro calendario, de que, pues, vamos a concluir a los jóvenes de 18 a 29 años de edad, con 11 meses, a quien el sistema le arroje su documento, que lo acredita que tiene esa edad. Y, pues, avisarles y informarles que únicamente y exclusivamente va a seguir dando prioridad a los jóvenes de 18 a 29 años, ya que la Secretaría de Salud, OVAEM, Maestro Pantoja y el Teniente Coronel de la Brigada Correcaminos, pues, nos acaban de notificar que continuamos solamente, únicamente y exclusivamente, con jóvenes de 18 a 29 años de edad. Correcto. A todas aquellas personas rezagadas que no sean vacunados, estamos levantando, este, ahí un censo, pidiendo sus nombres, su teléfono, para a ellos citarlos ya con otro biológico, o ya sea con ese mismo biológico, ya que nos den la indicación. A todos los rezagados, esto es para darle prioridad a los jóvenes que ahorita le está pegando la pandemia a ellos de manera muy drástica, muy severa, pues. Así es. Esa es la información que te damos. Muy bien, don Francisco. Cuando usted habla de rezagados, ¿estamos hablando de qué edades? Estamos hablando de los que no pudieron vacunarse de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, y adultos mayores de 60 para arriba, pues, porque... Ah, bueno. Ya veo que al principio hubo mucho, no tan amarilla, mucho impedido, de que la vacuna reciba a causar un mal, entonces, muchas personas no tomaron la decisión, de hecho los jóvenes, la mayoría no deseaban vacunarse, ahora, qué bueno, y afortunadamente que están acudiendo puntualmente. Bueno, entonces, para que todo el público quede claro, el día de mañana, únicamente se van a vacunar a las jóvenes de 18 a 29 años, con 11 meses, arrezagados a ninguno, de ninguna edad. Así es. No va a haber vacuna para rezagados de ninguna edad, pero si ustedes van, se les hará allí la toma de datos para tener un censo y posteriormente ya programarlos. Pero, por otro lado, los de 18 a 29 años, con 11 meses, que se hayan quedado rezagados de esta misma semana, es decir, que les haya tocado el lunes y no hayan podido estar aquí porque estudian, ¿pueden ir mañana? Sí, mañana les damos la atención, efectivamente. Ah, qué bueno. Solamente, exclusivamente, porque muchos se fueron a estudiar, muchos a trabajar y tenían muchas actividades y, la verdad, les pedimos que hospedaran. Las letras, ahí sí se les va a poder dar la atención. Muy bien, pues le agradecemos mucho la oportuna información que nos da Don Francisco. El día de mañana, pasado, a los próximos días, en 65 y más, del programa para adultos mayores, ¿tiene alguna área cercana donde se esté...? Pues sí, tenemos el centro integrador aquí en Sueño Hidalgo de Francisco González Boca Negra y también en el DIN, que ya les mandamos para que busquen su módulo y todavía pueden buscar la fecha que les corresponde a nosotros. Correcto. Se está respetando todos esos horarios, todos esos días, para que acudan. Muy bien. Seguimos, porque ahorita también ya estamos haciendo el pago realizado a las personas adultas mayores para que acudan a las plazas públicas o a los auditorios a donde se lo está convocando y vimos inicio en Irimbo y en Epitacio Huerta y mañana pues llegamos Irimbo y el lunes también Irimbo y Epitacio Huerta. Muy bien. Irimbo y Epitacio Huerta se están haciendo los pagos. Muy bien. Pues le agradecemos nuevamente, don Francisco. Así es, pues seguimos al pendiente y aquí estamos para informarles. Muy bien. Gracias, don Francisco. Sí, hasta luego. Bueno, pues esta es una información muy oportuna y recuerden el día de mañana definitivamente no se va a vacunar a ningún rezagado mayor de 30 años. Nada más a 18, de 18 a 29 años con 11 meses. Lo que sí se va a vacunar a los que son residentes de Ciudad Hidalgo es a los que se rezagaron de esta semana, es decir, que no pudieron ir el lunes principalmente porque se fueron a estudiar afuera. Bueno, el día de mañana aunque sean letras las primeras letras mañana sí se les aplica, pero primera vacuna de 18 a 29 años 11 meses. Rezagados a ninguno se va a vacunar el día de mañana. Esto se los decimos para que no se desplacen o si quieren ir para que los apunten en un censo y que la autoridad pueda también mandar ya más vacunas para los rezagados de 30 años y más. Bien, por nuestra parte esto es todo. Allá en los controles técnicos está Juliana Garfias y está Clara Soto. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Recuerden, los sábados tenemos nada más informativo a mediodía. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!